Muchas personas se preguntan qué es lo que uno puede hacer en la sociedad, cuáles son los puntos de vista que uno puede tener, cuáles son los lugares a donde uno puede ir, con quién puede convivir o con quién no puede convivir, qué derecho tiene para elegir su propia profesión, para trabajar en determinada área de la actividad económica o industrial. Y en este sentido, las respuestas para cada una de las opciones que los seres humanos tienen que desarrollar en su vida cotidiana, las respuestas se encuentran precisamente en los derechos humanos. Los derechos humanos nos marcan la frontera, nos determinan el ámbito en donde cada uno de nosotros puede ejercer su libertad. Cada uno de nosotros, porque tenemos derechos humanos precisamente, podemos determinar qué profesión elegir, en dónde vivir, con quién vamos a tener una relación afectiva, cuáles son nuestras opciones vitales más importantes. Y por esto es que los derechos humanos son de la mayor importancia y juegan un papel estructurador de la convivencia de todos los seres humanos, porque los derechos humanos determinan el ámbito de libertades que tenemos, pero también nos dicen que no podemos ser discriminados. Los derechos humanos plasman una serie de planos de igualdad. Somos igualdad, somos iguales en el trabajo, somos iguales en la educación. Debemos de ser iguales también en la familia, en el ámbito de la convivencia familiar. No puede haber discriminación, por ejemplo, entre hijas e hijos. O también nos señala los derechos humanos que no se puede distinguir a una persona, por ejemplo, porque sus padres no estaban casados. Hace unos años se distinguía de forma completamente obtusa, creo yo, entre los llamados hijos legítimos e ilegítimos. Esto, por suerte, ya se ha superado porque tenemos derechos humanos, precisamente. Los derechos humanos son, al final del día, el reconocimiento de la dignidad de cada uno de nosotros. Y por eso es que, con base en los derechos humanos, podemos ir estructurando formas de convivencia enriquecedoras para cada ser humano. Formas de convivencia que reflejen valores y que nos permitan, al final del día, llevar a cabo nuestros propios planes, como seres humanos autónomos y portadores de dignidad. Los derechos humanos son la expresión de procesos civilizatorios que han durado milenios y son también nuestra pauta para la convivencia civil pacífica.